¡Hola! Yo soy Roshana, para el que no me conoce. Buenas tardes, a todos. Y en el video de hoy estoy muy emocionada porque les traigo otro Skincare On Budget. Esta vez es sobre Colombia. Y es que no sé por qué dice Colombia. Que hace un par de semanas Interjet me invitó a conocer Medellín y todo eso. Y la verdad, una ciudad súper, súper, súper bonita, muy colorida. Me recordaba mucho a Venezuela, de alguna manera. Estuve grabando algunas cositas, algunos clips. En principio iba a ser como un vlog. Pero debo admitir que soy la peor para hacer vlogs. Porque siempre se me olvida todo. Entonces dije, no, quiero ir a un súper. Ver qué tipo de makeup venden. Como es el Skincare en Medellín. La verdad, es una ciudad que se me hizo demasiado, demasiado económica. Entonces, en cuanto a la comida y todo eso, el transporte, los Uber. Todo era demasiado, demasiado económico. A comparación, obviamente, de México. Y bueno, yo la verdad quería saber si también en Skincare. En productos de belleza era igual de económico. Y me lancé al supermercado. El que más me recomendaron fue uno que se llamaba Éxito. Y quedaba un poco retirado de la zona donde yo estaba. Pero muchas MMA girls de allá me decían, Roche, tienes que ir a ese porque es el más surtido. En este momento ya no recuerdo la dirección exacta. Pero bueno, me aventuré a ir para allá. Hola, ¿cómo están? Hemos llegado al super. Este es un super que se llama Éxito. Es uno de los más grandes. En la parte de Skincare me dijeron que era una de las más grandes. Ahorita estoy en la parte de todo lo que tenga que ver con el cabello. Y vamos a investigar qué venden acá y más o menos cómo son los precios en Colombia, a diferencia de México. Miren todo lo que hay. Hay Cicatric Cure. No sabía que había Cicatric Cure. Cicatric Cure, L'Oreal, Poms, Neutrogena. Esta marca no la conozco. Y lo primero con lo que me conseguí es que no dejan grabar en los supermercados. No lo dejan. En México no en todos te dejan grabar. En Estados Unidos en el 95% te dejan grabar. Entonces me costó mucho grabar. Pero logré el cometido que es lo más importante de comprar la rutina. Debo aclarar que mucha gente me dijo, ve a Farmatodo. Farmatodo es una farmacia que también está en Venezuela y en Colombia, pero solo en Bogotá, en Medellín, no hay Farmatodo. Sin embargo, tengo varios productos originales de Farmatodo. Déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga como un pequeño review de cómo me parecen esos productos. No tengo tantos. Tengo solo los básicos. Pero bueno, dejo este panorama, esta conversación abierta por si les interesa. En fin, vamos a empezar con este Skincare on Budget. El presupuesto que tenía para esto es de 50 dólares, como lo hacemos en Estados Unidos. Y aquí en México lo hicimos por 500 pesos. Eso hizo un total de 150 mil pesos colombianos, que vendrían siendo 47 dólares y 900 pesos al cambio. Con ese total pude comprar cuatro productos completos y una mascarilla de uno o dos, tres usos. La verdad, no es una mascarilla como que trae mucho producto. Ni es de tarritos, de sobrecito. Ya la verán más adelante. Intenté buscar marcas diferentes, marcas colombianas. La verdad, había mucho Neutrogena, L'Oreal, había mucho este tipo de marcas que ya conocemos. Estaba la línea de Skincare de Yuya. Habían varias cosillas que ya yo he mencionado en el canal y yo quería lo más diferente posible. Miren, aquí hay pumps, hay de todo, agua micelar, desmaquillante, todo lo de Yuya. Todas estas cremas, hay Nivea, L'Oreal, pues de todo. Las mascarillas que damos de L'Oreal. Bueno, ahora hablamos. La sepsia, Cicatricure, Neutrogena. Tienen todos a toda la línea de Job Bus. Vamos a comenzar. Lo primero que conseguí es el limpiador. Esta es una marca Pommies. Es una marca colombiana. Estuve buscando en su página web la mayor cantidad de información y la verdad es algo recurrente que van a ver en el video. No había casi información. En su página presentan diversos productos. Este limpiador para piel grasa también. Tienen toallitas desmaquillantes, agua micelar, algodoncitos, discos de algodón y todo eso. Pero bueno, yo decidí utilizar este gel limpiador de piel normal a seca. Dice que tiene extractos multiherval y provitamina B5. Ok, cuando nos vamos a sus ingredientes, fue bastante difícil porque todos los nombres son súper científicos. De hecho, tengo aquí mi chuletica de dos principales ingredientes que tienen. El primer ingrediente es agua y el segundo es uno que se llama cocoaminopropilbetaina. Este básicamente es un ingrediente que se utiliza mucho en productos de baño, jabones, champús, jabón de mano y todo este tipo de cosas. Básicamente, en los cométicos se utilizan como un agente emulsionante. Otro principal que tenía es el décil glucosido. Este aquí también se utiliza mucho en jabones cométicos, en champú líquido. En todos los productos para el baño, bebé, pieles atópicas, pieles sensibles. Este lo que hace es que mejora la tolerancia de la piel a las formulaciones del jabón y mantiene el equilibrio de la piel. Es de origen vegetal, es muy suave. La verdad, tiene muy buenos reviews este ingrediente. Pero sus principales activos que ellos mencionan, los multihervales que están casi al final, como es el extracto de manzanilla, el extracto de cola de caballo, extracto de hoja de salvia, extracto de hoja de romero, extracto... O sea, todos los herbales están al final. O sea, son los últimos productos, es decir, que tienen la mayor cantidad de componentes. Ahora, ¿cómo lo sentí yo? ¿Cómo lo vi yo más allá de su tabla de ingredientes? Tiene una textura como jaboncito de mano. Bastante pesa. La verdad, a mí sí me gustó. Yo le doy unas ocho estrellitas, ocho estrellitas, porque la verdad me gustó bastante. Es muy jabonoso, sí se siente como jabón de cuerpo, jabón de mano, pero sí es muy gentil con la piel, muy sensible, no me irritó, no me enrojeció, no me ardió, no hizo nada más que dejarme la piel muy limpia y muy suave. La verdad, tiene un precio bastante, bastante económico y no me imaginé eso. Me imaginé más bien que iba a quedar mi piel como acartonada, como muy tirante y para nada sentí eso. De hecho, la textura era bastante suave. Lo puedes utilizar mañana y noche fácilmente. Sí hay que aplicar muy poca cantidad y utilizar abundante agua, tanto para limpiar de mejor manera y masajear el rostro, como para disolverlo y retirarlo. A mí, la verdad, sí me gustó. POMIS es una marca 100% colombiana. Creo que es la única marca 100% colombiana que tengo y que tuve la suerte. Bueno, tengo dos que tuve la suerte de conseguir. Tiene extractos naturales, dice, pero bueno. La verdad, ya sabemos que los ingredientes herbales son bastantes mínimos, no contiene alcohol, dermatológicamente probado. Bueno, miren, aquí no me he puesto el tónico, no sé si se llega a ver en cámara. Y tengo la frente brillantita, brillantita. Sí deja la piel suave y sobre todo humectada. No te la deja acartonada. Para mí fue un win-win, un muy bien limpiador. No tengo nada extraordinario que decir de él, pero tampoco absolutamente nada malo. No tengo un punto negativo en lo absoluto de este producto de acá. Ahora voy con el tónico. El tónico, si tengo que conseguir o optar por una marca genérica, que este de aquí es una loción tónico facial suave para piel seca, humecta bastante. Tiene aceite de almendras y la verdad, pues no tengo nada malo que decir de él. Es bastante bueno, es bastante gentil. Sí tiene un ligero perfume, un ligerillo perfume, pero la verdad la piel me la dejaba bastante suave. O sea, me la dejaba bastante rica. Se me pareció mucho al de Neutrogena, el Alcohol Free. Se me pareció bastante similar a ese. No llega a ser tan hidratante como por ejemplo el de Aven o el de Lancôme, que son también rosaditos para piel seca, que tienden a ser un poquito más hidratante a la piel. Pero este no me dejó para nada mal. Me preparó la piel correctamente y lo puedes utilizar de día y de noche. Sin embargo, este sí tiene perfume. Aunque es el último ingrediente, llega a ser casi inofensivo la palabra piel porque de verdad está de último. No es que entre los últimos, el último es este de aquí. Pero este me gustó bastante. Creo que esta línea de Nivea o Nivea tienen como extensos. Tienen también como para astringentes, tienen para otros tipos de piel, pero yo nunca había probado este de piel suave y para mí fue un win-win. ¿Con cuántos puntos le doy? La verdad yo le daría 10. O sea, me pareció un muy buen tónico y una muy buena opción de farmacia para pieles bastante secas porque la deja luminosita. Luminosita. Ahora voy con el suero. Creo que fue interesante que pude incluir un suero y también es de una marca genérica. Es de Poms. Esta marca, esta línea que es la Flawless Radiant Therma Plus es la primera vez que la veía. O sea, la primera vez. Y no solo tienen esto, tienen cremas aclaradoras, tienen serums para combatir las manchitas en la piel, tienen contorno de ojos. Tenían un montón. O sea, una línea súper extensa. Ahora, lo complejo de este serum, vamos a empezar de una vez por allí, es que al ponerme a investigar sobre él, no hay, no existe en la página de Poms este producto. No existe. Este producto no es nuevo. De hecho, por los reviews que pude ver, que poco hablan a profundidad del producto, son del 2018. Entonces ya tiene como un añito esta línea afuera. Yo no he visto esta línea en México. No estoy diciendo que no haya, que no exista. Yo no la he visto. Pero eso me pareció bastante particular, que la misma página no me pudiera presentar a mí información al respecto de este producto en particular. Así que si alguien lo ha utilizado anteriormente, por favor, comenten abajo cómo le fue. Siempre pongan el tipo de piel que tienen y su review para que las otras chicas también se vayan guiando por allí. Este de aquí actúa reduciendo la apariencia de poros dilatados y al mismo tiempo de manchitas, ¿ok? A mí la verdad se me hizo extremadamente complicado poder ver la línea de ingredientes o poder saber cuál era el activo porque todos los nombres que tienen son el nombre como químico, el nombre, sí, científico. Entonces se me hizo súper complicado. La tabla de ingredientes es así de larga, así literalmente, miren, así de larga es. Es demasiado extensa. Tiene perfume también, que fue lo que más o menos pude ver. Tiene un olor ligero. Cero incómodo, cero incómodo. De hecho, un olor rico. Tiene un olor bastante, bastante agradable. Ahora, más allá de hablar sobre lo que vi eso, cómo lo sentí. A mí me encantó. A mí me fascinó. A mí me gustó muchísimo. Obviamente, en el poco tiempo que lo he probado, no les puedo, no puedo determinar si es un producto que va a reducir poros o si es un producto que va a eliminar manchas. Para los productos que tengan que ver con manchas, tienes o se estima un aprox de seis semanas de uso para yo poder decir la mancha A se ha desvanecido. Mi primera impresión de este producto en pocas usadas, ¿ok? Es que es extremadamente ligero. Es como una crema que una vez entra en contacto con la piel, se vuelve bastante líquida, lo que penetra muy rápidamente. Se absorbe súper rápido también. También deja la piel extremadamente luminosa, cero sticky. Es como si no tuvieses ningún producto en la superficie, sino que de verdad se ve muy luminosita la piel y me encanta. Es compatible con el resto de la rutina que utilicé y con el maquillaje también. No uso grumito ni nada por el estilo. La verdad es que, como les digo, como se absorbe tan rápido, no queda en la superficie y no es molesto. A mí me gustó. Yo le doy un 6, no porque sea un mal producto, le doy un 6 porque ese 4 es esto mismo que les digo. No hay suficiente información en internet, no hay suficiente información en las páginas oficiales de POMS. Me cuesta entender cuál es el activo del producto, me cuesta entender qué es lo que está presentando el producto en su tabla, en su formulación, en sus ingredientes. Por eso le doy un 6, no porque lo sentí o lo percibí como un mal producto, ¿ok? Luego de este voy con una crema que yo nunca había visto y que yo había jurado que 100% era una crema colombiana porque nunca había visto. Investigándome de cuenta de que se encuentra en Chile y que es hecha por Genova Lab. Genova Lab son unos laboratorios acá, no sé si son 100% mexicanos. Yo he trabajado con Genova Lab un montón de veces, pero cuando era modelo, entonces siempre era como que estaban los comerciales de varios de sus productos y sé que tienen una cantidad exorbitante de productos. Entre esas, este que se llama Teatrical, una crema facial de células madres, lo ponen en grande y abajo ponen células madres de la flor Budella Davidi. No tengo ni idea si estoy pronunciando esa flor bien, pero es una flor asiática. Te promete muchas cosas, te promete cuidarte la piel, protegerte la piel, prevenir signos de la edad producidos por el fotoenvejecimiento, protege la piel de las agresiones producidas por el estrés oxidativo, que saben que yo siempre estoy como una loca hablando del estrés oxidativo. Humecta la piel hasta el 80% y eso 100% lo sentí. O sea, es que yo sentí que mi piel estaba extremadamente humectada. Es súper espesa. Tiene textura como de las Nivea clásica, saben, todavía la Poms llega a ser un poquito más ligera. Tiene un olor, pero también como de aceites esenciales. No siento que sea perfume como tal. Así que a mi pielecilla se siente bastante, bastante bien. Miren el brillo. La protección, grandes beneficios en la piel, sobre todo las de esta planta, con bioactivos que ofrecen una protección contra el fotoenvejecimiento, que es el causante más importante del daño en la piel, ¿no? El daño solar y todo ese tipo de cosas. La crema tiene un porcentaje extremadamente mínimo de estas células madres. Extremadamente mínimo. Está en el último, entre los últimos, últimos, últimos componentes de la crema. Eso automáticamente nos debe decir que tiene un mínimo de compuestos de estas células madres, ¿no? Más allá de eso, tiene una textura clásica. Una textura como la crema clásica de Nivea, que se las voy a dejar por aquí, como una crema de Poms, la azulita que la utilizamos en el anterior Skincare On Budget. Pero yo, la verdad, es más, aquí le voy a quitar un punto al tónico. Quedan nueve, porque esta merece un 10. Independientemente de todo, que tenga un 1% de las células madres, es extremadamente humectante, es extremadamente cómoda en la piel, es extremadamente suave, te deja la piel glow, y te deja esta textura de noche. así de que te pones una cantidad generosa. Y amanecí, o sea, amanecía con el rostro igual de humectadito, suave. No, ¿saben lo bonita que me amaneció la piel? Súper suavecita. O sea, todavía la siento como humectada. Se me ve glowy, se me ve brillantita. De verdad, de verdad, estoy muy, 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 muy contenta. El penúltimo producto que tenemos por aquí es el Levantin de París. Esta marca de aquí es francesa, pero está comercializada en Colombia. Es una marca que tiene muchísimos productos. Más allá de tener protector solar, tienen suero, contornos de ojo, tienen muchos productos, pero aquí me pasa exactamente lo mismo que con los anteriores productos, excepto el tónico, que hay muy poca información en internet sobre ello. Es una marca bastante, que tiene ya mucho, 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 mucho tiempo en el mercado. Y la verdad, a mí me pareció un protector solar bastante ligero, tiene antioxidantes, por eso lo venden como un protector solar con SPF, VAV, anti-envejecimiento, porque tiene antioxidantes en su formulación. Para tener antioxidante, es bastante ligero, muy ligerito. Se difumina bastante bien, tiene un olor no tan agradable, pero no es fuerte. O sea, solo que tiene como olor a protector solar, así de playa, por así decirlo. Pero te quedas como medio glowy. No es oleoso, de hecho aquí lo dice, tiene una textura fluida y no grasosa. No es graso, pero es glowy. ¿Ok? Entonces, no se siente oleoso, pero sí se ve como brillantita la piel. Es un protector solar químico, así que lo importante es aplicarlo unos 10, 15 minutos antes de la exposición. Y cuando hablo de exposición, no me refiero al estar en la playa o en la oficina, la exposición cuando ya vayas a salir de tu casita. Yo para este producto, pues no puedo decir mucho más basándome más en su textura. Ah, no, y es que una vez que se termina de absorber, que no les comenté, una vez que se termina de absorber, no queda graso. O sea, se siente de hecho como mate, como un poquito mate la textura, pero te queda como un brillito cómodo, no incómodo, un brillito lindo. De esos que a mí me gusta tener como un poquito de brillo de vez en cuando. A mí la verdad, sí me gustó bastante. Ok, ahora voy a utilizar la B2. B2. Tiene coco, la puedes usar mañana y noche, pero está cool porque no tienes que utilizar el producto de una sola vez. Una mascarilla parece como una crema. Tiene vitaminas, antioxidantes, emolientes, y esto te va a ayudar, los emolientes ayudan mucho a humectar la piel. Pero ellos tienen muchos productos. Esta es la marca que creo que tenía más productos. Está muy cool porque esto me va a servir a mí para muchas puestas. Por lo menos unas 4 o 5 puestas. Pero bueno, lo voy a dejar unos 20 minutos y regreso con ustedes. Ok, ya pasó el tiempo. La verdad queda como una cremita, pero a medida que pasan los minutos se siente como más refrescante. Y recomiendan quitarlo con abundante agua tibia. Yo la verdad siento que esta textura fácilmente se puede quitar con agua fría. Wow, ¿no saben lo rica que me quedó la piel? O sea, se ve, se siente súper suavecita. Y me gusta mucho como el efecto que me dejó en la piel humectado. Se siente humectado. Esa es la palabra correcta. Me pareció bastante peculiar su textura, pero me gustó bastante lo humectada y lo suave que quedó el rostro. Y que aparte tiene este empaque que fácilmente no tienes que a fuerza gastarte la mascarilla. Creo que esto me alcanza para unas 2 puestas más. Que por cierto, este producto es fabricado en Medellín como tal. Lo cual me parece muy interesante. No sé si lo venden en todo Colombia. Pero para mí, esta mascarilla de aquí tiene un 8. Me gustó bastante. Pero bueno, este fue mi review. En líneas generales, siento que fue una gran, gran rutina. Fue una rutina básica, pero una rutina que va a mantener tu piel saludable. Muchos de los productos, o yo creo que de ninguno tendría una queja. De ninguno podría decirles, me cayó mal, me fue mal, fue horrible, qué horror. No, no lo usen, no lo compren. Nada que ver. Al contrario. Mi mensaje es como, son fórmulas básicas. Sí lo son. Son fórmulas, la mayoría un poco clásicas. Y cuando digo básicas y clásicas, no lo digo en un mal sentido, no lo digo en un sentido despectivo. Así de que son súper básicas, son súper clásicas. Al contrario, por ejemplo, estos dos productos aquí, tanto el protector solar, como la cremita humectante, me di cuenta de que tienen bastantes años en el mercado. Y si se han posicionado y se han estado en el mercado por tanto tiempo, es porque dan buenos resultados. Solamente digo que es que no tienen ingredientes que están de moda, que no invierten en empaque y en publicidad súper extravagante, pero no quiere decir que sean mal producto. Al contrario, creo que estos dos me gustaron bastante y son los más básicos y clásicos que están dentro de este reto. Pero a mí me gustó. Siento que me dejó la piel muy luminosa, muy humectada, muy hidratada, y que de verdad me gustaría como a recomendársela, sobre todo el tema de la crema de células madre. Una rutina que usé mañana y noche sin problema. Es importante que con el suero utilicen, no sé si lo dije, protección solar después, porque lo dice el empaque. No sé por qué activo o por qué ingrediente lo dirán, pero es anti manchas. Probablemente tiene un componente para que es fotosensible y todo eso. Este review, la verdad, me deja bastante tranquila, bastante bien. No fue extraordinariamente grandioso, pero sí fue sorpresivamente bueno, porque pues no me lo imaginé. Las fórmulas las veía muy sencillitas y la verdad me dejó la piel bonita, luminosa, suave, ¿ok? Y eso es lo importante con una rutina de skincare. Saben que este tipo de video, mayormente, como tenemos un presupuesto reducido, utilizamos o adquirimos fórmulas básicas y fórmulas sencillas, para prevenir envejecimiento prematuro y todo ese tipo de cosas. Sí, yo recomiendo un poquito de formulaciones un poco más extensas, un poco más complejas, pero en líneas generales me fue bastante bien y quedo bastante contenta con este Skincare & Budget. Creo que estoy teniendo en los últimos dos Skincare & Budget una buena racha. Quiero seguir haciendo estos videos. Por favor, recomiéndenme lugares a los que ir en Ciudad de México. Mientras esté, cuando esté viajando, obviamente lo haré en otra ciudad para ver cómo me va, pero mientras tanto, recomiéndenme aquí en Ciudad de México a donde puedo ir. Espero que este video les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse, darle una manito por arriba, dejarme un comentario lleno de amor y nos vemos en el próximo video. Bye!